¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y si bienvenidos a Siname. Así es, el día de hoy seguiremos con el anime de esta tipa y el tipo de la de pueblito y el men que viene de Tokio. Y ahorita se van a ir a esquiar. Y la otra está muy emocionada, muy muy emocionada. Pobichito mío, lo trata como una mascotita. Bueno, aquí no va a haber nada malo, ¿no? La de Camino Morado aparece en Lopeng, ¿no? Sí, sí, aparece en Lopeng y se va a formar un triángulo, creo. Un triángulo amoroso o... Porque hay tres chicas y un hombre. Triángulo o cuarteto. Puede ser... No, no sé cómo definirlo. Es que casi nunca han ido en Tokio. Y cuando lo hace, no cuaja. ¿Cómo que no cuaja? O sea, no se hace agüita. ¿O qué te refieres? O no cae como nieve. ¿O qué te refieres? Es una buena pregunta la que estoy haciendo. Y ahí ella es la que... Ella es la que se va a enamorar del prota. Ya que aparece en el opening, como les repito. ¿Y por qué no habla? ¿Por qué no habla? Le está preguntando y le ignora. Qué mala... Mala ir con la tipa. Esto es muy extraño. No es que haya sucedido algo entre ellos. De repente la personalidad y la otra como que más tranquila, ¿no? Habla, habla. Llego mucho intentando volverme amiga de Sayuri. Sé que podríamos ser muy buenas amigas. Pero, hazlo, hazlo. Ya ves, no pasa nada. Le te repito la otra vez así. Es vía distante. Le da igual todo. Ajá. Sí, eso sí. Si la otra tipa no quiere ser tu amiga o no te hace caso, pues déjalo ahí. ¿No te parece una ternurita? Su peinado, su estilo, su forma de moverse. Ni siquiera se ha movido. Una belleza clásica. Una belleza clásica, dijo el otro. Coyo oscuro, drogado y elegante. Y es una... Amigo, cálmate. Cálmate, por favor. Cálmate. La rubia es tu affair. Tu crush. Con la que vas a estar al final. Punto. Sí, la estás mirando como un acosador. Deprobado. Opresor. Opresor. Se enojó, se enojó. Se puso celosa. O sea, el diseño está... Está bonito, sí. Pero sabemos que la protagonista y el protagonista del anime en sí van a ser la rubia y el tipo de Tokyo. Digo nada más, digo. Después de este opening, seguimos con la reacción. Y estamos... De nuevo. Espección número 3. Aquí no es nada amable. Tenía que separar las palabras porque aquí no puede ser como... Aquí no. Así vamos. Hició las instrucciones del profesor de su curso. Claro, es parte del curso. Qué chévere. Que parte del curso tenga que ser el esquiar. No, no sabe. Es polluelo. La clase se sube en la telesilla y luego baja un poco esquiando. Vamos, vamos con fe que sí se puede. No sé con quién va a estar. ¿Con la rubia o con la que había morado? También, también, también. Muy bien, ven con ella y haremos una clase especial para principiantes. ¿Ella sabe o no sabe? Ella no sabe entonces. ¡Ojo! Están igual. Tal pero cual. Me encargo de la clase C así que no puedo estar pendiente de ustedes. Pero lo vigilaré a cada poco. Bien. Bien, 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 bien. Ahorita vamos a saber el por qué no se acerca, me imagino. ¿O por qué no le habla a la rubia? Háblale. Tú también háblale. Dile hola, buenas tardes, buenos días, qué sé yo. Ya les puedo calmar las cosas entre Fuyuki y ella. Bien, el tipo quiere solucionar las cosas entre ellos dos. No. Mejor me pongo en los audífonos si no te voy a hacer caso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ha de ser que no quiere que la molesten. No, de repente sí se concentra. No, con la música se concentra, qué sé yo. Exacto. A lo mejor no estará. Insiste, insiste, insiste. Ahorita va a aparecer la rubia y se va a poner más celosa. Está yéndose en el mismo lado. Caminando. O está practicando. Se va a caer y el tipo la va a agarrar. Ay, yo dije que se iba a caer y ahí el tipo como que... Iba a evitar que se caiga contra la nieve. Estás muy incêndo y no te vi, disculpa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sonroja? ¿Pero por qué se sonroja? ¿O es parte de la nieve? ¡Ojo! ¡Ojo! Deportista cualificada. Calificada, calificada. Mira, 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 mira. Cómo esquía la... De la mejor manera. Lo hace muy bien. Sí, sabes, sí, sabes. Pero también enseñale a tu... A tu crush. A buen saldo, a buen saldo. Arriesgada. Pero también ayúdale a tu... A tu futura pareja. Qué sé yo. Digo nada más. Dilo. ¿Qué quieres? No. Puede que sí. Más adelante, pero por el momento no. Ah, bueno, son amigos, ¿no? Los amigos no se pueden hablar mucho. Yo, sí. Parece que hay algo más entre ustedes dos. Es la típica... Es la típica tipa popular y perfecta. Es muy escandalosa. Es una fiestera. Es muy abierta. Y es una gal. Sí. Por eso es que... Ella le tiene envidia. En cambio, la otra le quiere hablar. Tiene todo lo que yo noto a mi vez. Envidia. Celos. Por eso no le hablan. Pero la rubia sí... Se ve que es amable. Y quiere conversar contigo. Y ya está. De cierto modo te admira, ¿no? Se cae. Se resbala. Se va de una. ¿Quién es? Es un niño. Pero... Pero así como lo digas al niño. Ayúdelo a tu... A tu... Al prota. ¿Qué sé yo? Soy la gal de rajate de la montaña nevada. A ver. ¿Qué tal lo va a hacer con el niño? O sea, el esquí. El esquiar. El esquiar. Por favor. No saquen en contexto mis palabras. Es lo único que les pido. Bien. Bien, bien, bien. Una buena maestra. Una buena maestra. Puede ganar dinero enseñando esquí. Y no puede venir a ayudarlos. Eh, mentira. Dico no les importó. Que te dio igual. Que se les timen, no lo que sé yo. Es que la mayoría de los más alumnos ya están descansando. Ah, claro. Ya no los dejas ahí tirados. Qué mala. Qué mal. Muy mal maestro. No, 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 no. Hay que meterle una denuncia. Una demanda. Porque si les hubiera pasado algo, ¿qué? Y el maestro no estaba ahí. Todo mal, todo mal. Un memorándum. Mejor que llegue la rubia. Bien. O ella se siente mal porque está sola, ¿no? No lo sé. Se va a ir con... Se va a ir hacia él. ¿Te imaginas? Y va a regresar. Ay, no, no. Por favor, que no hay una escena un poquito sugerente. Bueno, sí hay una escena un poquito sugerente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué? Me gusta que clase de esquí irá a Sayuri. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para la miniatura está bien, ¿sabes? Pero, claro. Él no sabía que la tipa se estaba cambiando. Tranqui. Se te va a olvidar. Tranqui. No te preocupes. Su piel surpa interiores y sudor. Claro. No te preocupes. No te preocupes. Han hecho ejercicios y tiene sentido que estén sudando a pesar de que haya nieve. Prometo que no olvidaré. Leí. Prometo que no olvidaré. Es que olviden mis polines sin querer en la mochila y vienen por ellos. ¿Qué vas a hacer, tipa? ¿Qué vas a hacer? Bien. Bien, respetuoso. Respetuoso el panda. Respetuoso. Por favor, que no haga nada la otra, tipa. Por favor, que no haga nada. Quédate, quédate. Lo jala, lo jala, lo jala. Dios mío. ¿Cómo las dibujan? Puedo hacerlo mientras almorzamos. ¿Qué cosa? ¿Explicar qué? ¿Explicar qué? Ese diseño me hace recordar un poquito a Marín. Un poquito. Un poquito, nada más. No dijo nada de cuando nos sentamos a almorzar. Sí, háblalo, por favor. Yo también quiero suerte. ¿Qué quieres hablar? No, o sea, no, tío. Solo, solo, solo lo has visto. No le has tomado foto ni nada. Y lo cual, si le tomara foto, eso se estaría mal. A lo que voy a decir. No te van a creer, ok. No te creeré. O sea, tal vez sí. Ya, dilo. Sé directa, con todo. Ya. ¿Y eso qué tiene de malo? Siempre me dio vergüenza mi sudor y por eso no practico deporte. Ah, pero... Es normal, ¿no? Sudar, suda nomás. Había muchas cosas que no aprendí a hacer bien. Ah, por el sudor no sabe hacer deporte. No sabe cómo... Cómo se esquía. A veces pensaba, esto va muy mal. Me he forzado un poco más, como hoy en el esquí. Pero me descubriste intentando sacar... Pero a mí... No, no seas tan... No, no, no. Tranquil. Cálmate, de verdad. Cálmate. Solo es sudor. De verdad. Chill. Sí, porque me caes bien, porque confío en ti, ¿no? Exacto, ¿por qué le dices? Sí. Sí, es muy privado. Como no sabes nada de mí, me cuesta menos hablar contigo. ¿Tiene sentido eso? Bueno. Bueno, bueno. Si tiene sentido para ellos, está bien. Convoquen la misma situación. Las escrituras hacen amigos y el nuevo se sentaron juntos. Pero el nuevo ya tiene una amiga, que es la rubia. Pero él me alegra de ser el recién llegado. Me alegra de ser el recién llegado. Demasiado rígido. Bueno, claro. Allá son como mucho más... No lo va a hacer. No se quiere burlar de ti. A los que voy es... A los que voy es que las de ahí son como que más... Entran mucho más en confianza. Se apegan mucho más. Léelo, no hay problema. Esconder que te imaginas que es un juguetito. Tengo un poquito... Los colchones. Allá. ¿Pero qué? ¿Estás jugando? Tableto. Juego el 6 Plus Speed en el... De Shadeo Switch. El Crash Sister Plus. Es un juego de peleas con personajes famosos. Yo no lo conozco. ¿Dónde lo venden? Para comprarlo. El tipo trabaja más de lo que juega. La rubia se va a poner celosa. ¿Cómo? ¿Eres de Tokio? ¿Cómo no vas a saber? Al menos... Al menos... Algo. Lo mínimo. Con este stick mueves al personaje. Amigo. Es intuición. Y es de Tokio. ¡Uy! 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 Tranquila. Estás hablando de lo que te gusta. Llevarme. ¿Y por qué no te llevas bien con la rubia? Mi parece me arregló bastante. Pero esta soy yo en realidad. La gente siempre se asusta antes de poder acercarme. Antes de acercarme. Ok. Antes de que hayas acercar. Pero... Pero... ¿Qué tiene de malo que hable de videojuegos? Hoy en día no es algo malo. Ajá. Que hable de las cosas que te gustan. ¡Es muy bueno! Son únicos y geniales. ¿Entiendes cómo lo habla? Con la carita sonrojada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está sudando más y más por la vergüenza. La está animada. Eso es bueno, el prota. No lo está haciendo con intención de enamorarla. Lo está haciendo con intención de ser bueno. A la mierda. Está recontra sonrojadísima. Pero debería llamarme profesora. ¡Ah, la bestia! Ya es muy exagerado ese sonrojamiento. ¡Win! La parte de acá es maquillaje, ¿no? La de acá a las rojitas. Los movimientos en sí no son tan complicados. A ver. A ver, amigos. Yo sé que puedes. No es tan difícil. O sea, sé que igual para... No para... Para todos... Esto de los videojuegos es algo como que... Algo que se le da bien. Y eso lo sé. Pero coincide en práctica y... Te vuelve medianamente bueno. Pero... Es un avance. Ajá, es un avance. Shotomate. Shotomate es la palabra más usada en los ánimos... En Japón. Y en el único momento... Un poquito así subidito de tono... Es en el que lo encuentra cambiándose. Así que no creo que en la nieve haya otro momento así. Así como tú le enseñaste a jugar... A moverse en el mismo juego... Él te va a ayudar a como esquiar. Anda, esquíe con tu... Con tu... Con tu... Con tu... Con tu flaco. Te lo van a quitar, ¿ah? Te lo van a quitar, amiga. Ponte las pilas. Sí, seguro. Tranquila. 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 Seguridad. Y nada más. Agárrale la mano. Va a decir que le agarre la mano, ¿no? Por... 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 Por la chica. Ah, por... Por ti lo está haciendo para que tú prendas. Allá no sé si el plot está enamorado o es buena gente. Estaba tratándome a hacer cosas nuevas... Ratándome a hacer cosas nuevas en Hokkaido. Ahora iremos a la pista más sencilla. Antes de comer, le pedí consejo al profesor. Así como... El tipo... El tipo juega un nivel muy fácil con el CBO. Así. Empezando por lo sencillo. Fuyuki. Fuyuki. Sí. Van a terminar juntos, mi querida amiga. Ajá. Así que no te ilusiones, por favor. ¿Cómo lo dice? Lo dice con tal entusiasmo. Sí. El recontro, obvio. Sí. El recontro, obvio. Por la forma en que habla de ella. Es más evidente. Ajá. Ajá. No creo que a la que había humorado le haya gustado el tipo. Apenas se conocieron. Incluso me intenta hablar. Pero como soy así, empiezo a sospechar. Y pienso, ¿por qué hace esto? No creo que a la que había sido así, empiezo a sospechar. Pero... Es que... Te... Te das cuenta de que la rubia no tiene malas intenciones. Ajá. No tiene malas intenciones. Ella quiere realmente conversar contigo. Quiere hacerse... Quiere hacerse tu amiga. Y es más... Te admira, de cierto modo. He de pedirte, por favor. Agárrate mi mano. Te darás amiga de Fuyuki. Bueno, bueno. A bueno. A bueno. Quítale promesa. Sí. Sí, 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 sí. Es cierto. Nosotros somos testigos. Bueno. Eso confirma que el plata es bueno. No es que sea un pilluel o un pillín. Pero, esa amabilidad va a confundir a la chica. ¿Cuál condición? No te atrevas a dejarme atrás. A ver. Eso es muy directo, ¿sabes? Muy directo. Pero dale. Que se queden amigos, no hay problema. Bonito, bonito, bonito plano. O sea, el bonito es el... ¿Es Anse? El profesor dijo que para ir despacio hay que adelantar el centro de gravedad. Y a apuntar con los skills hacia ellos e ir moviéndolos por turnos. Bien, están aprendiendo a pocos. A ver. Espero que no se caigan porque estoy seguro que si se caiga el protagonista va a ir atrás de ella. Y la va a agarrar, y la va a alzar, y la va a cargar. Todo eso. Tú puedes, amigo. Tú puedes. Lo lograste. Ya, falta... Ya ves, falta la otra tipa. ¿Cómo te pares con lo que tienes al lado de las manos? Dale, tú puedes, tú puedes. Caja como una cuña. Ya ves, va a haber un momento, sí. Si jala de los skills y cae de tercero hacia un lado, podrás parar a salvo y no te dolerá demasiado. Dale caso, hazle caso. Bien. La rubia también, se nota que buena gente. Que es amable. Dale, dale, dale. Dale. Al final terminan ellos dos juntas, ¿no? Qué bonito, que vive el amor. Y ahorita ya son amiguis. Las best ofriendas. Las best ofriendos. Ya nos vamos, ¿no? Usted, profesor, no hable ya porque los dejó abandonados hace rato. Castigo. Tampoco seas exagerado, por favor. ¿Cómo grita? Sí, sí. Sí, sí. Y es que así es su personalidad. Y siento mucho haber sido tan fría contigo hasta ahora. Al menos, al menos lo reconoce, al menos lo reconoce. Podemos ser amigas. También se sonrojo. Se sonrojó. Oye, qué bonito. Qué ternura. ¿Qué pasó? ¿Está con la pálida o cómo? Me volví a mirar a subir y me divertí a isquear. Así que fue el día perfecto. Celos. Celos. Mira, se quedó dormida ahí en el hombro del tipo. Tienes celos. Tienes celos. Después del ending, mi opinión. Evidentemente, van a haber tres chicas que se van a enamorar del tipo. Ya apareció una. La rubia es la que está destinada a ser la pareja del prota. Es lo que yo siento. Y no sé de qué manera va a lidiar el protagonista. Con el gusto o con la atracción de estas tipas. O a lo que me refiero es cómo va a lidiar que las chicas estén enamoradas de él. Pero que siento que al final va a terminar con la rubia. La rubia es la que inició todo. La rubia es el que le dio la bienvenida. El que le... Como la acompaña a diferentes lugares y le enseña cosas nuevas. Así que yo me voy con la rubia. No niego que el diseño de la tipa de ahorita está bonito. O sea, el diseño. Me refiero al diseño. ¿Qué hay mal pensado? Y pues el contexto por el cual no le hablaba. O el por qué. Es un poco extraño. O sea, según ella es porque sudaba. Y debido a eso. O los videojuegos. Es como que la gente se me alejaba. Y te digo. Hoy en día las mujeres les saben los videojuegos. O sea, cualquier persona que esté dentro del mundo de los videojuegos. Ya es como que una persona aceptada. Sé que hay algunos pocos que no. Sé que hay un grupo que todavía no acepta eso. Pero ya en la actualidad creo que ya está bien visto. Hasta el anime. Hasta el anime, amigos. Y qué bonito que Prota sea alguien amable. Sea alguien atento. Y yo sí siento que solo busca eso. Una amistad con la tipa. Busca como ser amable. Ser buena onda. Ser una buena persona. Y ayudarla en lo que no puede. En lo que le falta en cuanto al esquí. Y nada. La promesa que le hace. O le dice. Mira, yo voy a esquiar. Si llego al final tú vas a ser amiga de ella. Así que punto. Y lo logró. Lo logró. Se vuelven amigas. Pero es complicado. Porque ahí va a haber algo de celos de por medio. La rubia está enamorada. Está interesada en el Prota. Y ahorita la ha demorado también. O sea, cómo se van a dar las cosas. Y va a ser muy complicado. Como lo repito. Porque dio un triángulo. Ahorita se viene otra tercera chica. Que aparece en el opening. Pues uff. Mucho más terrible la situación. Terrible, terrible, terrible. Pero en sí el capítulo está bonito. Le voy a poner un... A pesar de que esté bonito. Le voy a poner un 7. Es un anime tranqui. Chill. Relax. O sea, no hay más. El momento donde se le ve. Pues ya sabes que es un momento que pasa rápido. No es como tan descarado en el primer capítulo. En el que se le muestra. Pues ya sabes que a la rubia. Y me gusta. Me gusta este capítulo. Está bonito. Está bonito. Está tranqui. No es un anime que wow. Te duele la cabeza y digas que... Ves todo. Ves todo. No, es tranquilito. Es tranquilito. Sí, voy repitiendo. Tranquilito como 3, 4 veces. Pero que lo es. Lo es. Y poco más. Poco más, amigos míos. Le voy a poner un 7 de 10. Así que... Banda ahí arriba. Suscríbanse. Compartén. Y espérenle con la frase más conocida de este título. Si no te gusta mirar de este canal, te tienes que retirar. Así que... ¡Corte!